Me fui para Guaymas, a realizar un trabajo. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola, mi nombre es Sergio Ubaldo Acevedo Bejarano. Nací el 16 de mayo del año 1995, en Guaymas, Sonora. Actualmente tengo 29 años. Yo me encuentro desde el día 26 de agosto del año 2021. Te cuento un poco, cómo fue que decidí. Yo estaba en la espera de una llamada, para realizar un trabajo afuera de Guaymas. Ese día me contacta un primo, para citarme en otra. Por cual lleva el nombre de Navajo a Sonora, al llegar al lugar yo platico con varias personas sobre el trabajo. Todo marchaba bien, cuando empezó la agonía. Yo tomo un autobús, con destino a Guaymas, cuando de pronto. Y desde ese día, mi familia no sabe de mí. Mi familia trato de tener comunicación conmigo, llamándome, enviándome mensajes de WhatsApp, pero yo nunca respondí. Desde ese día, ya nadie volvió a saber de mi paradero. Mi familia desde el primer día, en que no supieron más de mí. Ellos me buscan por todas partes. Y no van a descansar, hasta lograr encontrarme. Comparte este video, para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista, o alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero. Te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página, o al colectivo de búsqueda, todos somos Eric Carrillo. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro, que no vas a tener ningún problema con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo. A escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración.